Julio César Valdivieso reveló que en caso Sago deje la dirección técnica de la selección boliviana de fútbol él estaría dispuesto a ser el nuevo entrenador de la verde esto en unas declaraciones últimas que hizo Valdivieso después del desastre que fue la selección en la Copa América 2024 escuchemos y vamos analizando sobre el paso lo que dijo Julio César Valdivieso sobre esta posibilidad de ser el nuevo entrenador de la selección boliviana de fútbol al último les voy a decir lo que pienso al respecto de este pensamiento de Julio César Valdivieso en primera instancia dice que Sago se tiene que ir solo porque él ha venido mintiendo, ha venido diciendo de una a otra, él tenía excusas cada partido que pasaba él se lo trajo para clasificar a Bolivia al siguiente mundial y él ve que es difícil, ahora pone excusa que quiere un proceso que la cancha, que mi zapatito me apreta, que no, no, ser honesto, chipia en la vida, no cuesta nada ser honesto evidentemente que obviamente seguramente él quiere quedarse después del fracaso que ha tenido en su país como técnico pero obviamente le dijo fracasado a Sago en su país, o sea en Brasil dijo que vino mintiendo al país todos mienten en el discurso Valdivieso, te diría yo una decisión dirigencial, yo te he entendido hay miembros del comité ejecutivo que quieren que se vaya esa parte me interesa, hay que hacer un paréntesis aquí porque él todavía sigue siendo miembro de la Federación Boliviana de Fútbol como gerente deportivo o gerente de selecciones y dice y confirma que hay un cierto porcentaje del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol que ya no está del todo a gusto con Sago al mando de la selección nacional y que obviamente es para charlarlo, pero de ahí todavía no salió nada más entonces y tengo entendido también que no hay que pagarle mucha plata para que se vaya bueno Valdivieso en estas declaraciones particularmente está apurado a que lo echen a Sago para él agarrar la selección tanto creo que es el momento de, como dije yo de darle sentido de pertenencia a la selección boliviana creo que es hora de que un boliviano pueda es hora de que un boliviano pueda agarrar dirigir con un proceso importante dirigir con un proceso importante, me trabé ahí ay Valdivieso con todo respeto, sin menospreciar lo que hizo como jugador Valdivieso para mi gusto muy personal y muy particular en este momento no está para ser entrenador de la selección boliviana de fútbol ya tuvo un pasaje como director técnico y la verdad que también fue un fracaso y que vuelva a agarrar sería yo lo compartiría si vamos a dar el paso a los jóvenes que sean pues jóvenes que no sean puestos por empresarios que sean puestos por ellos mismos por la capacidad que tienen eso es lo más importante yo he visto en esta selección llamaba la atención que no esté Buceda que no esté Monteiro por ejemplo que no esté Pablo Vaca y varios turistas jóvenes que merecían estar en la selección nacional entonces lo que pasa por ahí es ser honesto que yo chique aquí claro el señor este está acostumbrado a contestarle a Valdivieso porque no le contestó a toda la gente que ha salido a destrozarlo por la Copa América yo no soy hipócrita voy a ser honesto yo no me brindo ni me excuso pero sí algo importante yo nunca le diría no a mi país yo nunca he renunciado a las elecciones nacionales y nunca he esquivado momentos difíciles entonces necesito a mi país porque no hoy en día tiene el cuerpo técnico hay que respetarlo hasta que digan los dirigentes pero a partir seguramente si se va a este señor seguramente si me toman en cuenta sería un privilegio sería un privilegio para Valdivieso dirigir a la selección boliviana de fútbol dice y también subraya una partecita no quiero ser hipócrita diciendo que en este momento no me gustaría dirigir a la selección boliviana de fútbol pero previo a decir eso le tiró palitos de todos lados a Sago para que deje la dirección técnica aquí hay que destacar algo Valdivieso gerente deportivo de las selecciones por ahora inferiores y de la selección absoluta también nunca cargó contra los dirigentes del fútbol boliviano nunca lo escuché decir los dirigentes no están haciendo tal cosa o obviamente tirarles palitos a los muchachos de traje de la federación y ahora porque ya se rumoreó en pasados días sobre esta situación de que lo ponían a Valdivieso como director técnico pero ahora él lo confirma y la verdad esto es todo va quedando entre nos ¿lo vieron? y por eso Valdivieso jamás critica el no hacer nada por parte de los dirigentes esto también obviamente que empieza a molestar ¿por qué? Marcelo Martins que hace no sé cuántos días exactamente pero tiró palitos a los dirigentes que hagan rendición de cuenta que esto que este otro voy a sacar un próximo video en el que dice que él está dispuesto a ayudar a la federación boliviana de fútbol es más dice que Fernando Costa actual presidente de la federación boliviana de fútbol es el único que intentó hacer algo para cambiar el fútbol nacional a mí la verdad ya me está empezando a calentar mucho que todos nos quieran tomar el pelo y que todos intenten de cierta forma para tener favoritismo con obviamente los muchachos de traje que son los dirigentes del fútbol no tiren palos y solamente se le agarren con uno Valdivieso está dispuesto a dirigir la selección boliviana de fútbol ya dije yo para mí no no tiene el estatus más allá que seguramente va a costar 10 veces más barato a la federación boliviana de fútbol porque eso es lo que dijo Valdivieso que él iría a la selección y no le importaría cuánto le paguen incluso en su tiempo como director técnico de la verde hizo lo propio pero si esto llega a darse la federación va a ser muy cuestionada por algunos por algunos de nosotros y después por ahí a Valdivieso le termina saliendo bien termina yendo al mundial se convierte en hebre héroe son cositas que pueden llegar a pasar porque esto es fútbol sin embargo arriesgar con Valdivieso para un proceso serio como él denomina dentro del fútbol boliviano para mejorar las divisiones inferiores para hacer un campeonato más competitivo para armar una selección que pueda competir a nivel internacional y que pueda pelear una plaza a la próxima copa del mundo para mí para mí para mí para mí vamos a estar muy lejos vamos a estar muy lejos y no sé si hay gente que comparte conmigo o que no comparte por eso va a ser importante los comentarios de este video leerlos a todos ustedes aunque no los responda muchas veces pero si los leo y de ahí me van surgiendo nuevas ideas para otros videos bueno así está la cuestión con Valdivieso directamente diciéndole a Sago que se tiene que ir que nadie debería decirle que se vaya que entiende que la cláusula de salida de Sago no es cara y que la federación está en condiciones de pagarla y que obviamente si es que se va Sago a él le encantaría agarrar el timón de la selección nacional de cara a las eliminatorias o al resto de las eliminatorias que quedan para la Copa del Mundo del año 2026 hasta ahí gente hasta ahí ya saben la propa de Aguadalquivir hasta el domingo por la compra solamente del agua con 15 bolivianos la empresa Aguadalquivir te presta todo el equipo para que vos podás disfrutar de agua fresca y de alta calidad en tu casa solamente entregas a domicilio en la ciudad de Tarija en el numerito que aparece aquí en el banner les mando un gran abrazo gente suscríbete y opinas sobre este tema de Valdivieso como director técnico de la selección nacional de fútbol yo ya dije toda mi opinión los leo a ustedes ahora chau